Cuidado, hay un montón de gente que está aportando. ¡Ah! ¿Vamos a la casa? No, 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 no. No, si ahorita yo venía de español porque venía de distinto, venía grabando todo. Ahí venía grabando todo. ¿Saliendo? ¡Ah! ¿Vamos a venir de paquitos yo? Sí. Ahí me he salido. ¡Ah! Y la verdad es que me pasa a la casa de 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 la casa. ¡Ah! 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 Ahí está la casa a la vez y podemos ir a probar un cafecito de tu casa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Nos van a dar cafecito? ¿De verdad? ¿Cafe con pan? ¡Ah! Mira ahorita puedes hacer cafecito vamos. Sí. 19 andamos 19 anda no, no voy a ir dos patadas entre la otra solo una trajimos vamos 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 entra una hora va saliendo de café vaya y en todo el camino mira así es el huracán que viene ay que lindo ay que lindo uy 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 cuérese agua 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 con razón que hay que saber a la mexicana se pongan la enrolla toda para que la enrolla más que esta ay 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 dios ay si me duele cuando vea los y que esto es aquí Es que esto es un buen tema. Ah, si nos van alejando a la mexicana, por razón. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que me va deseando? ¡Ahhh! ¡Mira yo lo mando a las veces mamá, ¿lo viste? ¡Ahhh! ¡Está peleando! ¡Viene el suelo, me! ¡Ahora, niños! No, 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 no. ¿Qué dijo? Que se ven hermosos ustedes. Gracias. Así nos dicen. Así nos dicen. Nos dicen porque ya ves que la gente como habla pajas. Ajá, es que la gente siempre metida. Ajá, gente más metida. Ajá. Y pajeras. Sí, pajeras. ¿Qué más? ¡Ave! 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 ¿Qué? ¿Cuál es la casaca de la casa con todo y ropa? ¡Ahh! ¡Sí! No, porque no va a venir con ella. ¡Ay, ay, ay! Tenés cuidado, Henry, no llevas los lentos. Te vas a trabada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué es que se alcanza ya hasta ahí arriba? ¿La batería? ¿La batería? Sí. ¿Qué? Sí, alcanza. ¿10 por ciento alcanzas? ¿Cien? ¿Alcanza? ¿Cuántos días? ¿13, díjetelo? ¿Ontra bien, ya? ¿Cien? ¿Cien? ¿Sí, alcanza? ¿Cien? 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya pasamos a la batería! ¿Ya pasamos a la batería? ¿Ah? ¿Qué querés pasar? ¿Por qué? ¿Quieres algo valioso? ¿Valioso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!